De acuerdo con la diputada local María Elena González Rivera, la alerta de género también se debe dar al interior de los hogares a través del respeto hacia las personas, pues es ahí donde nacen los violentadores. Es importante que todos hagamos conciencia en todos los niveles de gobierno, también la sociedad y especialmente en casa que nosotros alertemos a nuestras mujeres y también que les digamos a nuestros hijos, les enseñemos el respeto, porque yo creo que ahí en el hogar es donde se ve esto y desde ahí es de donde nacen los violentadores. Yo creo que las personas que están violentando a las mujeres muchas de las veces, nosotros los padres de familia, somos los que les estamos enseñando eso. Entonces también desde el hogar se debe de dar la alerta, desde el hogar se debe de hacer conciencia y desde el hogar debemos de educar a nuestros hijos a respetar a los demás.